flamenquines de ternera y coliflor moruna vamos a comenzar con esos preciosos filetes que casi parecen mantas de hermosos que están los extendemos y les ponemos las especias sal pimienta negra molida orégano y pimentón ahumado ahora los espalmamos es decir los chafamos con la parte inferior de una olla bien recia entre dos papeles de horno toma toma y venga van a quedar finos como el papel de fumar los rellenamos primero con el jamón serrano luego el queso elegido además unas aceitunas albahaca fresca y un poco de mojo rojo muyallo llega un momento delicado sobre todo para mí que nunca se me dieron bien estos trabajos manuales hay que enrollarlo a lo largo prensándolo bien lo envolvemos con papel film y hacemos una especie de caramelo enrollándolo por las puntas sobre la inducción o la vitrocerámica lo que tengas tú eso nos va a permitir prensarlo muchísimo más lo dejamos a reposo en la nevera de un día para otro para que se compacte coja forma y se quede como si fuese un embutido y ahora a por la coliflor mirad qué bonita es si dan ganas de regalarla en un bol grande mezclamos mojo rojo sal pimienta negra ajo seco comino pimentón ahumado y orégano además un buen chorro de aceite de oliva virgen extra hacemos una pasta metemos los arbolitos de coliflor ponemos papel film y removemos bien para que se embadurnen nos vamos al microondas y cocinamos a máxima potencia durante siete minutos más o menos depende del tamaño de la coliflor cuidado con el vaporcito al abrirlo porque te deja bailando mientras volvemos a los flamenquines les quitamos el papel film y los pasamos por harina por huevo y por pan rallado extra crujiente de ahí nos vamos a la sartén con aceite de oliva bien caliente hasta que queden muy doraditos por toda la superficie para emplatar los cortamos por la mitad que han salido bien hermosos y servimos unos arbolitos de coliflor a modo de guarnición con un puntito de su jugo después decoramos con mostaza unos verdecitos por el que dirán y que aproveche